Trámites y documentos, notario público, documentos de inmigración, casamientos, divorcios y mucho más, y mucho más, y mucho más. Como yo, como yo, alo Pablo, suscríbete y comparte, deja ya tu comentario, alo yo, como yo, alo Pablo, si quieres una buena charla, tú sabes con quién, alo Pablo, comparte, 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 alo Pablo, comparte, 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 comparte. alo Pablo, comparte, 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 alo Pablo, comparte, 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 alo Pablo, oye, mejor programa, como este, ninguna parte, alo Pablo, y como dice el dicho, se joroga, pero no se parte, alo Pablo. Bienvenidos a lo Pablo, que hace unos días, hace unos cuantos lunes, pues no salía oficialmente, porque bueno, estaba en otros menesteres y en otras cosas, pero ya estoy aquí, ya estamos en función, y vamos a hablar de unas cuantas cositas que están sucediendo. Sienten que la naturaleza me acompaña, siento la noche de hoy, tienen sonidos de grillos, sonidos de espectacularidad, porque sienten que yo estoy aquí, alguien nuevo está llegando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo quiero hablar un poquito de las cosas que están pasando. Voy a hablar un poquito de Flor de Cuba, voy a hablar un poquito de Miss Cuba, voy a hablar un poquito, voy a dar opiniones. Este programa, obvio, no está saliendo en vivo, pero si quiero que compartan el programa, como estaba saliendo por YouTube, acuérdense que yo estoy en Alopablo, con escrito con V al final en YouTube, y por las redes sociales en Facebook, también estoy saliendo en Pablo de Revillavicencio, que es mi página, y lo estoy publicando también aquí. Señores, vamos a darle rienda suelta a esta noche de lunes, que sí quiero que la gente pense un poquito en todo esto que está pasando. Yo no sé cómo ustedes ven la ciudad de Miami. Yo veo la ciudad de Miami que está siendo una ciudad que está muy convulsa, que hay muchos problemas, tanto en los mercados, en la atención, el costumer service, y yo quiero decirle a ustedes esto que me ha pasado a mí. Hace unos cuantos días estoy chequeando en el USPS, en las oficinas de USPS del correo de los Estados Unidos, ciertas situaciones que yo no sé si la gente tiene la misma forma de pensar que yo, si la gente ve las mismas cosas que están pasando que yo, y yo te digo, a mí me parece que esto es una cosa que va muy feo y que va muy mal. Hace unos cuantos días he estado mirando en varias oficinas de USPS, la falta de atención al costumer, la falta de demora, el atraso, la falta de gente trabajando en las oficinas. Aquí le estoy poniendo unos videitos de las cosas que he visto. La última vez tuve tremendo encontronazo ahí en Coral Way y la 18, en los correos que están ahí, porque ahí trabajan, hay unos mostradores, la línea es horrible, la lentitud, no te puedes imaginar, la cantidad de gente que van y que tiene que demorar, pero lo peor de todo es que nadie protesta, nadie protesta, nadie se queja y yo veo que la gente lo normaliza todo, la mala tensión de, 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 yo siento, le voy a decir la verdad, yo siento que miren, la mayoría de los afrodescendientes y afroamericanos trabajan en estas posiciones de gobierno. Yo voy a decir así, yo soy negro también, yo no soy afrodescendiente de un carajo, nada de eso, yo soy un negrito que es descendiente de africano cubano y que ellos son negros descendientes de negros americanos. Vamos a hablar en Plata Cuba. Yo veo que esta gente domina mucho lo que son las posiciones de gobierno, lo que son las posiciones que son gubernamentales, que generalmente se le dan a este tipo de gente, quizás por un problema racial de que no se sientan discriminados y a los que son veteranos de guerra. Pero no por eso, tú porque eres latino, porque eres un blanco, eso no tienes derecho a protestar, no tienes derecho a quejarte de la mala tensión. Bueno, no son todos, no son todos porque yo no puedo quejarme de todo, porque sí he visto, a ver, yo voy mucho al correo y la gente dirá, bueno, Pablo, porque tú vas tanto al correo. Señores, yo voy al correo porque mucha gente, ustedes saben que yo soy notario público y que yo hago trámites de documentos de pasaportes, de ciudadanía, así lo político, y a veces tengo que llevar todos estos documentos porque dentro de mi servicio incluye que yo le hago la entrega al correo certificada con notarización y notificación de que recibieron los documentos al correo. Y entonces me toca ir mucho al correo. Yo veo a veces que ellos, hay mucha gente que te tratan bien, pero hay muchos que se toman su tiempo, que no les importa tu tiempo y que además se dan el lujo horrible de conversar, de hablar, de irse, de, por ejemplo, miren en este video, en la 27 avenida y la 3 calle, en ese correo, miren la línea tan grande que hay, la cantidad de gente esperando y hay 5 puestos para oficiales de USPS para trabajar y no hay un arma. Esto fue tipo 10 de la mañana. Nada, otro día en el mismo correo, lo mismo, ni un agente trabajando y la línea no te puedo explicar. Nadie. ¿Ustedes creen que sea justo, que nosotros, que pagamos taxes, que pagamos el salario de esta gente, porque esto es un departamento gubernamental de gobierno, tengan tan mal servicio y que encima de eso te digan, no, tienes que esperarte o Aaron Kerr, como me dijo ella, me dijo, no me importa porque le voy a hacer la historia. Resulta que yo estaba en la línea esperando y cojo un tape que ya tienen allí para cerrar el sobre y entonces cuando yo lo vaya a devolver, lo pongo al ladito de ella, pensando que el público también lo puede usar, me dijo en inglés, tú cogiste el tape de aquí y le dije sí y le dije, tenía que haberlo devuelto acá, porque aquí fue donde tú lo cogiste. Le dije, no, lo puse acá pensando que lo he podido usar otra persona. Y me dijo, Aaron Kerr, ¿cómo? ¿Que no te importa lo que yo estoy diciendo? Pues mira, te debería importar porque toda esta gente que estamos aquí estamos esperando por tu lentitud trabajando y habiendo una sola persona trabajando aquí nada más. Y mira el tiempo que llevamos aquí y mira el tiempo que tú llevas trabajando con esa con esa persona que tienes que hacerlo, pero además muy lento. Entonces el hecho de que porque sean afroamericanos no se le puede decir nada y la gente se calla la boca. No, yo no puedo callarme la boca. Yo no puedo decirte porque tú eres tan negra como yo. Y si no te gusta, al carajo. Entonces cuando me tocó mi turno, me tocó donde estaba ella y me dijo que no me iba a atender, que no me iba a atender porque ella había discutido conmigo. Yo no voy a discutir contigo. Yo lo que quiero es que tú hagas tu trabajo, reciba mi documento, me lo mandes y ahí tengo el recibo. Pagué para que llegara en dos días. Pagué 14 dólares o 12 dólares y pico, no me acuerdo cuánto fue, por cada sobre. Yo voy a ver si no llegué en ese tiempo. Si no llegué en ese tiempo, entonces yo sí voy a afajarme con ellos. Y yo sí voy a escribirle porque es que el problema es, señores, que hay que entender una cosa. Esto no se puede normalizar. Esto no se puede permitir. No hay que cogerle miedo porque hay afrodescendientes o afroamericanos, como lo quieran llamar, negro, en fin. Estén trabajando en el correo y que por un problema que se sientan discriminados en un carajo, la gente no proteste. Hay que protestar. Hay que protestar porque aquí el racismo va derecho, derecho y de la mano de todos los afrodescendientes. Y si no miran las elecciones del 2020, por esa minoría, cuando yo le dije a ella no me quieres atender a mí. ¿Por qué? Porque soy negro como tú. ¿Por qué? Porque soy gay, porque soy latino o porque estoy dando un complejo que tengo todas las razones. Por eso no me quieres atender. Entonces la de al lado me dijo, no, quédate ahí que yo soy la que te voy a atender. No, ella me tenía que atender a mí. Yo no sé qué piensan ustedes. Yo no sé si ustedes se han quejado de esto, se han visto que le ha pasado esto a muchos de ustedes en el correo. De verdad que el correo de los Estados Unidos y sé y sé que por otras personas que me han dicho y le he comentado del tema, me han dicho Pablo, pero no solo pasa en Miami, pasa en muchas, en muchos correos a nivel nacional. Pero es producto de eso. Tú vas al Social Security y la mayoría son negros. Tú vas al Children and Family y la mayoría de qué raza son chinos. No. Son negros. Son afrodescendientes o afroamericanos, como lo quieran llamar. Negros como yo, como yo. Yo no estoy en posición de tolerar esos señores, porque es que todos están, todas estas gentes son del Partido Demócrata, porque aunque no lo quieran mezclar con la política, tienes que mezclarlo con la política. Hace poco salió un mensaje en, creo que fue en Twitter, en ex, bueno ya no es Twitter, es ex, que el correo apoya totalmente al Partido Demócrata, que apoya totalmente a Kamala Harvey. Señores, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque nosotros vamos para un socialismo severo y malo, para un comunismo que es severo y malo, hay que tener mucho cuidado con eso. No se pueden dejar, no se pueden dejar, porque esto va feo y pinta raro. Yo nada más que le voy a decir eso. No sé qué piensan ustedes. Miren los videos de lo que pasó en el correo. Se los voy a poner aquí todos juntos para que vean una idea, para que tengan una idea de cómo va el correo. Y tú me vas a decir, déjame tu comentario y tú me vas a decir, Pablo, tienes toda la razón. Pablo, así es como, así es como funciona. ¿Quieres saber dónde estoy? Estoy en el correo que está ubicado en la 27 avenida y las tres calles de Norweez. La otra vez estuve aquí. Voy a poner un video de cuando estuve la otra vez. Caballero, es serio. La cosa es serio. Esto hay que cambiarlo, porque si no, miren lo más parecido a lo que es un país comunista. Con las colas y las líneas. Estuve la vez pasada, y hoy te voy a poner parte de este video de hoy. Mira. Nada, otro día en el mismo correo, lo mismo. Ni un agente trabajando en la línea, no te puedo explicar. Nadie. Quiero decirle algo. Díganme algo de Miss Universe Cuba. Mi opinión. Mi opinión con respecto a Miss Universe Cuba. Señores, miren. Independientemente de que políticamente esté tramado, o esté, o esté, o esté, o esté, como se dice, esté planificado, o esté concebido de que la ganadora sea una de las que supuestamente o alegadamente va a trabajar con la dictadura o va a ser la cara representativa de Miss Universe, que ya deben estar pagando los millones de chafrazos, para que gane en el concurso de Miss Universe, que realmente no me parece una candidata a la altura de Miss Universe. No tengo nada en contra de ella, no la conozco, no sé, no sé quién es realmente, no conozco nada de su, de su carrera, no conozco nada de, pero realmente es, no es la candidata perfecta. Para mí la candidata era Lina, pero bueno, Lina López. Pero más allá de todo eso, más allá de todo eso, después de 57 años que Cuba no participa en Miss Universe, el evento para sacar a la candidata, o para seleccionar la candidata que va a representar a Cuba, en Miss Universe, que va de güey, les voy a decir algo para mí, Miss Universe ha perdido mucho, ha perdido mucho, ha perdido mucho, ha perdido mucho el sentido, han querido tener una inclusión, un sancocho, que es lo que yo digo, aquí lo que hay es sancocho, ya eso lo quieren desprendigiar, todo es una cosa patética. ¿Cómo se te ocurre no hacer en Miami? Porque además supuestamente estaban diciendo, hay que hay un poquito de mosquito de la cabeza, pues a la hígado de morir. ¿Cómo se te ocurre hacer en Miami, donde hay tantos cubanos, donde hay tantos empresarios cubanos, donde hay tanta gente que quiere ver a Cuba representada en mi universo? En un lugar tan cutre, en un lugar tan cutre, en un lugar, en una producción tan mala, tan pésima, de mala calidad, los audios, todo señores, todo. Y yo me pregunto, ¿no le da pena? ¿No le da pena? A mí, yo sentí pena ajena por Aileen Mujica, yo sentí pena ajena por Osmel Sousa. No he oído un comentario de Osmel Sousa, no sé si alguien ha visto algo de Osmel Sousa. ¿Qué piensa Osmel Sousa del certamen de mi Cuba? Porque les voy a decir algo, las producciones de mi belleza latina es mucho mejor, mucho mejor que lo que hicieron en mi Cuba, en mi Universe Cuba. Horrible, patético, horrible. Fuera del fondo del escenario, el lugar era la mitad del escenario, lo demás era un poquito de público así. Señores, horrible. Horrible, 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 horrible. Los vestidos estaban bonitos, los vestidos estaban bonitos, pero la producción mala, 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 pero mala. Muy mala, muy mala. Yo te digo, vamos a ver qué pasa en mi Universe. Me imagino que van a pagar mucho dinero para que ella quede, porque va a ser la sensación, la eventualidad es, la participación y el hecho de que Cuba participe en mi Universe después de tanto tiempo sin estar en el concurso. Y cuidado, y no gane también, porque todo puede suceder. Como están las cosas hoy en día, todo puede suceder. Yo no sé, yo quiero hacer una reflexión a toda esta gente que está en contra de todos los que están en contra de acabar con la dictadura, de todo este juego que hay con la dictadura cubana. Señores, ¿cuándo vamos a entender que la única forma de vivir en un país que merece ser respetado, tanto tu familia, tanto tú, que la libertad de eso sea la razón de ser, de que todos puedan vivir en Cuba como personas dignas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir manteniendo eso? ¿Hasta cuándo vamos a decir que todo lo que pasa en Cuba es culpa de un bloqueo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con los ojos vendados y diciendo que el problema de Cuba es Estados Unidos? El problema de Cuba no es Estados Unidos. Si el problema de Cuba fuera los Estados Unidos, todas estas agencias que llevan paquetes, cajas, aviones, carro, motocicleta, ¿tú crees que puedan tener y llevar todo eso a Cuba? ¿O permitir la entrada, de que le permitan la entrada a Cuba? ¿Dónde está el bloqueo? La necesidad que hay en Cuba ahora mismo es tan grande y la gente se está muriendo de hambre, porque a veces ni la misma gente que tienen facilidades y que le manden cosas de aquí, puede tener una estabilidad para comer. Pero es que esa no es la solución del problema. La solución del problema no es que nosotros le mandemos y sigamos mandando. La solución del problema es cambiar un sistema que nos permita a nosotros ver a la familia bien, exigirle a las familias que trabajen, que buscan la manera de ganarse la vida en una sociedad donde puedas compartir, donde tú puedas ir a Cuba y no tengas que ir pensando en que la pastilla tal no hay, sino de ir a disfrutar, de ir a ver a tu familia, de compartir, pero de una forma libre, en una forma donde todos podamos ver a nuestra familia bien. ¿Por qué siempre tenemos que pensar que la razón de que ellos estén bien somos nosotros viviendo en Estados Unidos? ¿Por qué tenemos que reventarnos el lobo para tratar de darle a los nuestros lo que un país tiene que garantizarle por derecho? No entiendo. Y hablando de este tema, a mí me gustaría hablar un poquito sobre esta muchacha flor de Cuba. Esta niña, mi criterio, lo que he visto, lo que se ha visto en las redes, lo que ha hablado Ale, lo que ha puesto, todo lo que se ha girado alrededor de ella, creo que esta muchacha ha sido el instrumento que ha utilizado la dictadura ya listo para quemar. Y a ella la llegan a quemar ahora, en este trayecto, en esta fase, la queman la chicharra. Porque es una mujer que no tiene cerebro, porque es una mujer que no se ha dado cuenta que ha sido manipulada y utilizada para fomentar ciertas cosas y que ahora la van a hacer tanto. Acuérdense, la van a hacer tanto. Esta muchacha que se ha preguntado en el programa de destino, ¿yo qué hago es papeles de inmigración, amor? Yo te voy a decir algo. Usted no puede trabajar en los Estados Unidos con una visa de 5 años. No puede. No puede ni siquiera, destino no tiene por qué, no puede contratar a nadie. Porque destino no tiene una compañía, porque destino no tiene visa de turismo, no, visa de trabajo. La compañía que contrató a destino, a lo mejor ya le hizo los papeles para solicitarle una visa. Si tiene visa de trabajo, puede trabajar. Pero tú no puedes hacer ningún contrato de trabajo con nadie. Porque usted no puede trabajar. Y la compañía que a lo mejor te puede utilizar para hacer cualquier cosa, puede tener una remuneración por debajo del tapete, un regalo que te quiera hacer, pero tú nunca puedes decir que has trabajado. Porque estás embarcando a la compañía que supuestamente te está haciendo un contrato. Todas esas fotos que tú has puesto de firmando un contrato millonario. Pero acuérdense que a veces los hechos, las fotos y los videos hablan más que mil palabras. Y después de lo que tú has dicho, y después de lo que tú has puesto en las redes sociales, eso es prueba de que existe. Te puedes buscar un problema grandísimo. Te puedes quitar la visa tú misma. Por cierto, hay mucha gente que me han llamado y me han escrito, Pablo, ¿cómo puedo hacer para escribir o denunciar a esta niña con inmigración? Después, a partir de lo que Otavora sacó el correo, que yo lo sabía también. Y se le ha dado a mucha gente también. Y creo que voy a cerrar el programa explicándole a ustedes en un video cómo es que se hace. Les voy a dejar el link aquí abajo, el email, y ustedes pueden escribir. Por cierto, les voy a decir algo. Mira, hay una señora en X que se llama Diana y tiene su... es Axel, sale para la calle. Ella ha puesto allí el correo de donde tú puedes escribir que se llama passwordvisafraud.state.gov y ella da una explicación muy simple, muy exacta, muy concreta del mensaje que tienen que mandar. Yo utilicé su mensaje. Diana, tengo que decir que he utilizado tu mensaje porque me parece que es muy exacto, es muy preciso y es muy breve. Aquí está, aquí se lo estoy poniendo para que vean en la página de ella en TikTok y aquí le estoy poniendo también lo que dice el mensaje que Diana escribió. Ahora, al terminar el programa, yo le voy a dejar todo lo que se escribe, cómo se escribe, cómo se hace el correo y todo, normal, lo puedes hacer. Ya yo lo hice también, así que no lo dejes de hacer. Por el momento, creo que he hablado un poquito, mucho de todo, pero le voy a decir algo, señores, hablamos los ojos, votemos por un Estados Unidos diferente, por algo mucho, mucho, mucho mejor y hacer grande este país. No se dejen influenciar por toda esta gente que se pasa en la vida tratando de ir a la contra, haciéndole el juego a una dictadura. No se dejen llevar por el problema de que la familia es mi familia, porque tengo que ayudar, porque tengo que dar, porque tengo que hacer, porque tengo, porque tengo, porque tengo. La mejor forma de ayudar a tu familia es hacerla libre. La mejor forma de ayudar a tu familia es que tenga un futuro mejor. La mejor forma de ayudar a tu familia no es más que teniendo una cuba libre. Apoyemos el parón y verás como la gente empieza a gritar y la gente sale para la calle. Yo siempre pongo esta reflexión. Si te mueres mañana, ¿quién mantiene a tu familia? Claro, mientras no te mueras, no hay problema. Pero si te da un estrope, si te quedas invadido, si tienes un accidente y quedas con una pata coja, un pie menos, si te... ¿Quién lo mantiene? A ver si no es mejor que todo eso que tú tienes aquí lo tengan ellos allá. Porque cuando tú tienes el problema aquí, ninguno de ellos te puede ayudar allá. Ellos te pueden ayudar a pedir, a pedir, porque siempre tienen una necesidad, porque siempre hay un problema. Y ese problema, las únicas gentes que le crean los problemas a tu familia es lo que te hacen trabajar como mulos para ellos. Acuérdate, acuérdate que tú te conviertes, tu familia se convierte en el rehén y tú en la persona que los mantienes. No a ellos, a la dictadura. Patria y vida. S.O.S. Cuba. Cuba, Estado, Fallu. Buenas noches. Cuídense mucho. Y nos vemos el lunes que viene. Chao. Bueno, aquí estamos ya como le prometí. Es muy fácil, es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es donde cuando hables la parte donde dice que vas a redactar el correo, donde dice tú, pues entonces empiezas a escribir el correo donde vas a enviar el mensaje a inmigración que se llama password, visa fraud, como se está escribiendo aquí, fraud, arroba, state.gov que automáticamente ya ven como te sale que es reconocido por lo que es Gmail. Y además en el SOJIT es muy importante que tú pongas acá, lo puedes poner en español si quieres. Como le estoy escribiendo yo, que dice exigiendo la revocación de la visa a el nombre de la persona. Ahora, es importante la ortografía, por favor. Por eso yo aquí estoy corrigiendo la O que lleva signos de puntuación si lo vas a escribir en español como es. Y terminas de escribir toda la oración y empiezas a poner el nombre. Flor Hernández Ochoa. Hay personas que, bueno, no lo quieren escribir en español, que me parece que lo escriban en inglés mucho mejor porque esto es una entidad gubernamental. Y entonces, pues es bueno y fácil de entender que el SOJIT o el objetivo del mensaje es el que tú quieres hacer llegar, que dice demanding the revocation of visa to la señora Flor de Cuba, que se llama Flor Hernández Ochoa. Ya una vez vamos a escribir el mensaje tal y como yo le recomendé, como hizo la señora Diana en su página o en su cuenta de ex. Y vamos a escribir todo lo que... A mí me parece excelente. Igual tú puedes buscar las mismas palabras. Creo que el texto de ella es muy genérico y puede utilizarlo cualquier persona que no tenga en ningún momento la idea de lo que quiera decir. Y, por ejemplo, ya aquí como estoy escribiendo... Y se sigue escribiendo todos los pormenores de todo lo que dice el mensaje que se lo puse anteriormente aquí en el programa. Creo que es importante, es importante que todos lo hagamos porque no solo... Como esta niña que es la representante, para mí es la ignorante mujer, la ignorante persona que no merece respeto ni por ella misma, no merece respeto después que ha sido una drogadicta, no es ejemplo de madre, no es ejemplo de mujer, no es ejemplo de cubana, no es ejemplo de nada. Por eso, mi gente, lo único que les puedo decir es que ya una vez terminado este correo, pues solamente tienen que someterlo y sería de mucha ayuda para todos nosotros que esta mujer no pise nunca más los Estados Unidos de América y que sea una persona no grata entre todos nosotros. La dignidad no se vende ni con el fondillo ni se consigue haciendo lo que ella está haciendo tan bajo. Ya tienen aquí la forma en que pueden hacer el correo para los que me preguntaron, para los que me dijeron dónde lo envío, cómo lo envío, cómo lo hago. Es muy fácil. Desde tu propio correo solamente tienes que escribir el correo donde tienes que enviar el mensaje, mandar tu mensaje o bien puedes copiar este o bien puedes crear tu propio mensaje que describa y haga alusión a la revocación de la visa de 5 años a Flor de Cuba o como se llame, whatever.com, que importa. Lo firmas, lo envías y está hecho. ¡Suscríbete y comparte, deja ya tus comentarios! Aló, yo, como yo, Aló, Pablo Si quieres una buena charla, tú sabes con quién Aló, Pablo Comparte, 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 comparte Aló, Pablo Oye, mejor programa como este en ninguna parte Hazlo Pablo Y como dice el dicho, se joroga pero no se parte Hazlo Pablo